febrero 6 gozo duradero me mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre salmo 16 11 lectura adicional recomendada proverbios 5 1 al 14 cuando dios está reconciliado con nosotros disfrutamos de todo lo necesario para la felicidad cabe interpretar la frase tu presencia esto es el rostro de dios como el acto de dios contemplándonos o bien como la contemplación que nosotros hacemos de él el favor paternal que dios demuestra al contemplarnos con un rostro sereno antecede a nuestro gozo y es su causa primero sin embargo esto no nos alegra hasta que por nuestra parte lo contemplamos brillando sobre nosotros david utiliza esta frase a sí mismo para expresar quiénes son los depositarios de esas delicias dios dispone de tal sobre abundancia de deleites que bastan para satisfacer y llenar al mundo entero porque pues la gran mayoría de los seres humanos está sumida en unas tinieblas trágicas y mortíferas sólo puede ser porque dios no mira a todos los hombres con su rostro amistoso y paternal y porque no abre los ojos de todos los hombres para que busquen el gozo exclusivamente en él la plenitud de gozo presenta un agudo contraste con los atractivos de este mundo fugaz y transitorio quienes busquen su diversión en los latinos placeres de este mundo acabarán por sentirse insatisfechos famélicos y excepcionales puede que se embriague y atiburren con los placeres mundanales pero en lugar de sentirse satisfechos se cansarán de ellos y acabarán por aborrecerlos con el paso del tiempo los placeres de este mundo se desvanecerán como espejismos dice david que el único voto sólido y verdadero que puede ofrecer descanso a las personas se encuentra en dios solamente los fieles que se contentan exclusivamente con la gracia de dios pueden disfrutar de una felicidad perfecta y verdadera meditación los placeres malignos se evaporan por rapidez y no dejan más que un regusto amargo porque pues nos sentimos atraídos tan a menudo por las cosas terrenales porque buscamos la felicidad en el entretenimiento impío no nos dejemos engañar con las promesas de este mundo sino que busquemos el gozo puro y eterno febrero 6 no debes estar ansioso sobre el futuro el dios de gracia ha invadido tu vida y es siempre terminan lo que comienza es natural todos lo hacemos todos nos preguntamos sobre lo que vendrá algunos de nosotros pensamos en el futuro y esperamos que nuestros sueños se hagan realidad algunos de nosotros tenemos favor del futuro y oramos para que no tengamos que enfrentar lo que más tememos para algunos de nosotros el futuro se ve como nebuloso y desconocido para todos nosotros es difícil ver hacia el futuro y estar seguros de todo ya que el futuro sencillamente está fuera de nuestras manos aún con toda nuestra consideración meditación y planeamiento para el futuro las cosas nunca resultan como esperamos siempre existen curvas inesperadas en el camino baches y zanjas que no anticipamos hay montañas y valles que no pudimos anticipar nos encontramos caminando por momentos de oscuridad pensando en aquellos planes que teníamos de vivir en la luz no nos toma mucho tiempo ceder a la realidad de no saber lo que está a la vuelta de la espina pero no debemos vivir atormentados con la ansiedad de lo desconocido no tenemos que ir a la cama preguntándonos que es lo que el siguiente día traerá o despertar pensando en todos los que pasaría así tenemos que descifrar lo que nunca podremos descifrar no podemos tener descanso aún cuando nos encontramos confundidos podemos experimentar paz en medio de lo desconocido podemos sentirnos bien internamente aún mientras vivimos en medio del misterio ¿por qué? porque nuestra paz interior no descansa en cuanto sabemos cuánto hemos descubierto o exactamente cuánto hemos podido predecir del futuro no, nuestro descanso está en la persona que sostiene el futuro de cada uno de nosotros en sus manos sabias y clementes tenemos paz porque sabemos que él completará la obra que en su gracia ha comenzado en nuestras vidas él es fiel, así es que nunca dejaría la obra incompleta es clemente, nos da lo que necesitamos, no lo que merecemos es sabio, lo que hace siempre es lo mejor es soberano, gobierna todas las situaciones y lugares donde vivimos es poderoso, puede hacer lo que le plazca, cuando le plazca Pablo lo explica de esta manera en Filipense 1.6 estoy convencido de esto el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús ¿te encuentras experimentando ansiedad porque has olvidado quién eres y qué has recibido? ¿está experimentando el temor que resulta del querer saber lo que nunca podrá saber? él sabe, él cuida y él terminará la obra que comenzó para profundizar y ser alentado Romanos 8.18-39 lo que hace lo que hace es que la vez está en la kentonía ahora sí, lo que hacía